Por ahora no perdieron los estribos en los bancos, ¿no? Allí va Riquelme... ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Riquelme lo hizo! A los 25 minutos de este primer tiempo, Boca 1, Corinthians 0, Riquelme lo hizo. Era Boca el que no retrocedía, era Boca el que lo tenía complicado a Corinthians, que no podía llegar, que no podía avanzar.